¡Todo bien chicos! Bienvenidos otra vez a la clase en inglés, ¿ok? Hoy día vamos a ver presente con niños también, pero vamos a ver preguntas y respuestas cortas, ¿ok? Esto es parte de la gramática, de la estructura gramatical, ¿ok? Bien chicos, bueno, antes de empezar, recuerda tu cuidado personal el uso de alcohol, la mascarilla y el respectivo lavado de manitos, ¿ok? Ahora vamos. ¿Te acuerdas que la semana pasada estamos viendo acerca de oraciones en afirmativo, pero presente con niños? Ya, yo tengo que cambiar. Esto es una oración afirmativa presente con niños, ¿ok? ¿Y qué significa presente con niños? Es que la acción aún continúa, no tiene un tiempo límite, o sea, yo sigo trabajando, sigo leyendo, sigo cocinando. O sea, puede estar mañana y tarde y noche, por eso que te dice continuous, ¿ok? Y presente, ¿y presente por qué? Porque aún está pasando ahorita, ¿ok? Ahora, bien, continúo. I am working, ¿ok? Es una acción afirmativa, ¿qué significa yo estoy trabajando? A esta acción afirmativa, tienes que pasar la pregunta. ¿Cómo haces? El verbo tu y va adelante y el sájol va después. Simplemente cambia, ¿ok? Esta es la estructura normatical para una pregunta. El verbo auxiliar, o lo que lo he llamado el verbo tu y, ¿ok? Luego sigue el pronombre o el sájol, las que se requiere sájol, el sujeto, ¿ok? Luego sigue el verbo normal, más el i-n-g, ¿ok? El i-n-g que indica que está en presente con quinos, ¿ok? Que la versión sigue todavía, ¿ok? Ahora, I am working, ¿estás trabajando? ¿Estás trabajando? Yes, I am, sí, estoy trabajando. No, I'm not, ¿ok? Yes, I am, respuesta corta positiva. No, I'm not, respuesta corta negativa, ¿ok? Ahora, la manera de escribirla regularmente es, yes, I am, ¿ok? La negación con el verbo tu y, y el negación es, no, I'm not, no, I'm not, ¿ok? No, I'm not, y acá es no, I'm not, ¿ok? Así como la oración se abrevia, ¿ok? También cambia un poco en lo que es la pronunciación, ¿ok? Is she working, ¿ok? En lo que ella trabaja, está trabajando. Yes, she is. No, she is not. ¿Cómo sería en abrevia, cambiando? No, no, he, she, isen, ¿ok? Y acá, yes, he o she, apóstrofe, is. ¿Por qué is? Simplemente estás abreviando el is acá, ya no es una i, sino una s, nada más. Estás abreviando la oración, ¿ok? Recuerden, cuando vas a abreviar una oración, cuando yo te pido en tu práctica, abrevia las siguientes oraciones, siempre va una apóstrofe, ¿ah? Siempre va una apóstrofe, ¿ok? Esta rayita de acá se llama apóstrofe. ¿Ok? Ahora, para you, we, they, are you, we, they, working? Ellos o nosotros seguimos trabajando. Yes, you, we, they, are. No, you, we, they, are, not. ¿Ok? Y en la versión comenzaría, no, you, we, o they, are. Recuerda, no se escribe you, we, they, igual, punto, ¿ah? Se escribe diferente, ¿ok? Se escribe no, you, are, no, we, are, no, they, are, ¿ok? No se va a escribir no, you, we, they, are, no, ¿ok? Porque depende de lo que te pregunten a lo que vas a responder, ¿ok? Mucho cuidado con eso, porque hay otros que me escriben no, así, con petito, y yo le digo, ¿pero qué te han preguntado? No, are we working, te dicen. ¿Y con qué tienes que responder? Yes, we, are. Y en negación, no, we, are, not. O no, we, are, ¿ok? Tienes que ver mucho con qué pronombre o subject, porque ahora mismo te están preguntando. ¿Ok, chicos? Eso sería todo. Te espero la semana que viene. Tu tarea que está viniendo en tu práctica. Thank you so much. Gracias. 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 Gracias.